Juan Escobar, Escobar central por derecha, Morevieta central por izquierda, los primeros minutos con la camiseta de Cerro Corteño del zaguero venezolano español que cabecea ahora, va Churín, quiere la pelota, Carrizo, Carrizo para Churín, ambicicó a Adalberto, le vuelve a quedar a Pachi Carrizo. Fentamente, Benítez ahora frente a Topo, que bien cuidó la pelota, ojo Ángel Benítez, la va jugando en profundidad para Merele, cruza a Morevieta, alta de Morevieta, llegó a destiempo, primera tarjeta amarilla que aparece, Morevieta ha molestado. Jugar condicionado, salirse de su estilo, de su esencia natural, para tratar de evitar el fiasco de ser expulsado en su primer partido en Cerro. Tiene Morevieta el control de la pelota, la va jugando de Zurda, la levantó arriba, quiere, va, se le rebotó el balón. Carrizo, por eso es que la pelota no alcanza a gran velocidad, le estaba levantando la mano, pidiéndole el centro pasado, Baez, a su compañero argentino. Le faltó fuerza a la definición de Carrizo, Aguilar que toca para Ruiz, Ruiz que engancha y pasa, el toque del topo. Vamos a tocar la pelota en el medio sector. Ocho minutos de partido, buen intento de Juan Escobar, pegándole desde lejos. A Morevieta va en el salto, gana Morevieta, busca Churín, salta Rograldama, marca de Alberto Escobar con esfuerzo, Escobar persigue su propio rechazo. Está teniendo buen porcentaje de recuperación de pelota Cerro en el centro, entre topo, Aguilar, y hay veces cuando va un poco más atrás el balón, también los zagueros recuperan rápido, pero pasar a atacar es el problema, no está teniendo precisión, no hay espacios disponibles con Adrián Fernández, cabecea a topo. Viera ahora, Ucobiera, metiendo una pelota larga, profunda, había llegado con dificultad. Juan Pablo Carrizo para Cerro Porteño, Carrizo juega para Morevieta. Ahí va Morevieta, más tarde River General Díaz, 20 y 45 en vivo por Tíos Formas. Ahí va Morevieta, más tarde River General Díaz, 20 y 45 en vivo por Tíos Formas. La octava fecha del campeonato, comienza a disputarse, Morevieta falla, ataca Mereles, va Mereles peligrosamente, tocó sobre el costado, izquierdo para Fernández, Fernández le pega, rebota la pelota en Juan Escobar, la va a buscar Carrizo, por derecha, va Mereles. Tocó la pelota para Mereles, para Mereles, ataca bien San Lorenzo, al centro bajo, Morevieta el que rechaza. Empieza a mostrar armas que son peculiares, del equipo de San Lorenzo. Pero sale bien Ariosa, Ariosa para Gustavo Vieira. Allí anticipa Adrián Fernández, le puso el físico a Escobar y va con todo, marca Morevieta, a Morevieta llegó con lo justo, Fernández, cambió de ritmo, acelero y se fue, Conto va a buscar el fondo. Cuanto ríe de dominable, a Ruiz se le escapó, y entonces permanece el dominio pleno de la situación de San Lorenzo, todavía sin profundidad. Sacamore Vieta, golpe de cabeza de Viera, el toque para Lucho Cáceres, maneja bien la pelota, participa el topo, va a sacar Escobar. Suelve las situaciones con extremada rapidez, aquí hizo un enganche con la zurda, frente a Candia, y encontró una posición muy clara para el remate, se va hacia el primer palo, y eso lo ayuda a Carrizo a quedarse con el balón. Juan Pablo Carrizo, Fernando Morevieta, la pelota para, espero que se pierda fuera, que se escucha en el banco de San Lorenzo, Pablo. Bueno, y le está gustando cada intervención que el juvenil, en este caso, Berlín Mereles está teniendo con la pelota, metete más para el medio, cada vez que tenga las pelotas, la invitación por parte de Sergio Temas. Aguilar, la salida para Cerro, buen cambio sobre la, Escobar, que quiere salir jugando, presiona, Ariosa, tras el rebote, Ariosa ganó, se metió, sigue Ariosa, rebota la pelota en la Morevieta, perdió Escobar, y casi se le complicó a Cerro, tiene Fais, la jugada Ruiz, sacó Benítez, punteó Cáceres, recuperó Juan Escobar, Cerro está en ataque, sigue Juan Aguilar, lo ve abierto, Salustiano cambia, prefiere tocar lateralmente para Morevieta, a Morevieta para el ciclón, metió al centro, arriba para Churín, golpe de cabeza, se quedó con la pelota, Wilson, Quiñones, fue el que recibió Gustavo Viera, tiene el control de la pelota, Pachi Carrizo, Carrizo para Juan Aguilar, esperemos que no sea grave, pelota de Acosta Rojas, a Morevieta, Juan Aguilar, Aguilar Carrizo, y de vuelta para Aguilar, de una marcación que es celosa, que es atenta, que es concentrada, de parte de San Lorenzo, que no le permite desarrollar su juego, toca la pelota, Marcos Acosta, a Morevieta, Juan Aguilar, Morevieta, y Topo Cáceres, sale la... Juan Escobar, entregando para Carrizo, Carrizo retrocediendo para armar juego, Carrizo para Topo, a Morevieta abierto sobre el costado izquierdo, a Morevieta de Zurda, tocando por Vasco, tiro la pelota afuera, le salen las cosas, todavía no le está encontrando el punto, a la pelota, a la precisión, a la exactitud, a la fuerza, escapa Valdés, que tiene buen pie, Valdés, que reemplazó a Viera, entrega para Cáceres, Cáceres enganchando, sale a gritarle, ahí el García al cuarto, que San Lorenzo debe reponer más rápido, quitó Wilson, Quiñones, arriba en el salto a Morevieta, alcanza Víctor González, levantó González, quiere Mereles, desfío, alcanza Juan Pablo Carrizo, Carrizo se quedó con el esférico, se quedó con el esférico, Wilson indica, que el marcador no se ha movido, están empatándose la cero, San Lorenzo Cerro Bordeño, inicio de la octava fecha del campeonato, el pase vino, sobre la posición de a Morevieta, Morevieta para Carrizo, por el medio, Baez, del medio hacia la izquierda, Churín, del medio hacia la posición de a Morevieta, Morevieta para Carrizo, por el medio, Baez, del medio hacia la izquierda, Churín, del medio hacia la derecha, Ruiz, los posicionamientos de los hombres de Cerro, fue para Churín, ambisipa Robert Aldama, saque lateral, para Cerro Bordeño, Churín, pero deja finalmente, para que el ejecutor, del saque lateral, sea Carrizo, Carrizo retrocede más, hacia Costa, Aguilar, a Morevieta ahora, la salida para Cerro, a Morevieta con Juan Escobar, Juan Escobar presionado por Sebastián Fernández, juega para Topo, la salida, esta pelota, muy mansamente a disposición del rival, Topo Cáceres sale, sobre 34 minutos, Fernando Morevieta ahora, a Morevieta para Churín, la pena, se metió Ruiz, va Ruiz para el gol, Ruiz, tiró, de llegada de Cerro Bordeño, como este tiro de Ruiz, que pertenece a la acción anterior, a Morevieta gana en el salto, Víctor González, que cabecilla, Morevieta va corriendo, saque lateral, saque de manos, que corresponde a Cerro Bordeño, Morevieta, revuelta de cabeza, Morevieta juega para Aguilar, Aguilar para Juan Escobar, revuelta para Juan Aguilar, se acerca a Churín, control más bueno, le permite el retroceso, a la defensa de Cerro Bordeño, Sebastián Fernández para Lucho Cáceres, Lucho Cáceres que toca para Valdés, Valdés para Fernández, quien le pega el remate, tapó a Morevieta, el remate de Diego Valdés, cuando insiste Mereles, Mereles que continúa, le pega, se defiende Morevieta, Cáceres entregando para Sebastián Fernández, Subariosa como cruza, Adrián Fernández está dentro del área, vino la pelota para Adrián, llega Valdés, pero muy débilmente, puntuosa pelota, que quedó en poder de Carrito, llegó bien por izquierda San Lorenzo, empezando a flotar también ese sector, tiempo del partido, Juan Gabriel Benítez para el priorizar, estamos en vivo por Tigresport, Copa de Primera, Tiggo Visión Banco, señores, arrancó el segundo tiempo, Aedo entregó para Morevieta, y la fue a buscar, devuelve a Morevieta, asalta a Edo, cabecea, la marca de Víctor González, González, son Quiñones, Valdés, González, sobrevivientes, desde la categoría intermedia, en el plantel de San Lorenzo, rechaza a Morevieta, la va a buscar Robert Aldama, Aldama apuntando hacia un costado, un balón de Ángel Benítez, entregando el balón para Víctor González, ahora Mereles, gira Mereles, peligrosísimo, sigue Mereles, se metió, marcó, rechazó, cambia, pero antes falta de a Morevieta, y en la media luna, tiro libre para San Lorenzo, empezó a hacer, la situación estaba complicada, y ahora pasa a atacar, guapo Víctor González, se va decidido, toca para Mereles, Mereles, marcado por Acosta, cruza Morevieta, saque de portería, no hubo falta contra Mereles, tengo la impresión que sí, pero tampoco hay demasiados reclamos de la gente de San Lorenzo, pero tampoco hay demasiados reclamos de la gente de San Lorenzo, entonces, veamos acá, no pasó mayormente nada, Cerro tuvo un gran contragolpión, a diagonal de Ruiz, pero después Carrizo no pudo liberarse de la marca de González. Banco de Cerro Porteño, Arturo Echen, Hernán Novik, Marcos Cáceres, Joaquín Larribe, Jorge Benítez, y Matías Villasanti, todos moviéndose. Ahí, por Váez, el único cambio, a Morevieta jugando, va Churín, a la anticipariosa, Mereles, y a Costa, que un centro, se tiró, pero no pudo despierta, pero está Diego Churín, va sacando a medias Cáceres, la presión de Juan Aguilar, Aguilar para Morevieta, la levantó, la va bajando Churín, Churín, que retrasa, para la subida, de Acosta Rojas, y va Acosta, Acosta, topo, Cáceres, sí, por el 37, Adrián Fernández, se va Adrián Fernández, ingresa, Álex Cáceres, saca un jugador, con físico importante, Orte Manimete, uno rapidito, ataca Aguilar, Aguilar la metió para Carrizo, ese balón, saca desde el fondo, Iñúnez, la va a buscar, el golpe de cabeza, golpe de cabeza, también de Llano, juega Aguilar, levanta Morevieta, quiere a Edo Valdés, a Robert Aldama, que quita, Diego Valdés, Ángel Benítez, la pelota, la pelota, que cambia, lo aplaude, a topo, sale también, ahí, para estimularlo, la va jugando Ruiz, Ruiz para Villasanti, Villasanti, acá Villasanti, Villasanti, Acosta, Churín, Villasanti, de nuevo, Villasanti para Acosta, Acosta que pisa, la va jugando hacia atrás, a Morevieta, Aguilar, Aguilar que mete la pelota profunda, para Ruiz, se metió peligrosísimo, Ruiz al medio, para Edo, a Robert Ruiz, Víctor González, corta y va, pase largo, para que la corra, Mereles, llega Sebastián Fernández, Mereles, a Morevieta, terminó en el piso, a Morevieta, sí, sí, se tomó la pierna izquierda, y se tomó la pierna izquierda,